Es verdad, me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiéreme Como yo te estoy queriendo Sente lo que estoy sintiendo Quiéreme 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 Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiéreme Quiéreme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiéreme Quiéreme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiéreme Quiéreme Que quererte es mi destino Que quererte es mi destino Quiéreme Quiéreme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Siente lo que estoy sintiendo Quiéreme 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 Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiéreme 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 Que el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiéreme Quiéreme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiéreme 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Mira lo que han hecho tus sentidas Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ningún lado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser a ti? A tu modo Después de tanto amor De tanto Todo ¿Por qué matas siempre que miras? ¿Por qué llevaste a fondo así vivir? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi volado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo veo De tus ojos Mil estrellas De esperanza De tus labios La sonrisa De tus labios De tu labios Una acaricia Que soñé Siempre fui El espía Que robaba Tus encantos Desde lejos Hasta que encontré De tu brazo Al duño De Lo que robé Hasta aquí llegó el ladrón de pena suerte Alguien vino a reclamar mi soberanía Habló fuerte y me gritó que no eres niña Todo lo que no guardaba se llevó Hasta hoy pude faltar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo hecho El amor que dueños me hizo tan feliz Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo creñía Habló fuerte y me gritó que no eres niña Todo lo que no guardaba se llevó Hasta hoy pude llevar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo hecho El amor que dueños me hizo tan feliz No te sientas así No te sientas así, te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mi Yo lo entiendo Yo lo entiendo está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a dónde vas Vas a encontrarte Algún libidimoso que te hable palabras románticas A dónde vayas Tarde o temprano Tocará alguien en tu mano Y un beso Y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Guerras que no se rían más te di O causar tan dolor o lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un tanto pensarás A dónde vayas A dónde vayas Tarde o temprano Tocará alguien en tu mano Y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás En mí Después de vivir tan solo En mí fuera despertar Con una obsesión inmensa El sentimiento de amar No puedo negar Que ahora La tormenta se acabó Que vuelve a brillar el tiempo Que un día oscureció Me volví a acordar de ti Cuando ve a la pareja Que tanto hicimos Cuando juntos reímos En aquel abril Ya la vida vistió Un hermoso par de días No pensé que corriera el tiempo Tanto sin Desde ese edad que ve Preguntándome ¿Qué sería de tu vida? Si también encontraste Verdadero amor Y guardas como yo En el alma escondida Esa fe de encontrarnos Y darnos lo mejor ¡Gracias! ¡Gracias! Te volví a acordar de ti Cuando vi a pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos en aquel abril Ya la vida les dio un hermoso par de niños No pensé que corriera el tiempo un tanto así Veré ese día que ven Preguntándome qué sería de tu vida Si también encontraste el verdadero amor Si guardas como yo en el armario Gracias por ver el video 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 Quéreme 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 ¿Qué vas amor? Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será mejor que te vayas Ya hemos reído bastante La noche se ha puesto fría Llegó la melancolía Y no me mire tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo muy caro Cuánto me hubiera costado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero es tan inevitable Que venga a mi cabeza Pasa desde mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir la tristeza Estoy muriendo mentiras Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo Ya no creo que te vayas Donde no pensaste 카육 Vaya Estoy muriendo de mentiras Tratando de hacer pedazos La imagen que tengo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve envuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrar Yo ya no sienta lo mismo Como fui a ser tan mía Y la pasión Que mata Que se da la esperanza Que parte Que muere En el fondo de mi alma Que grita Y encuentra Solo vacío Y dolor Y recuerda La pasión Y la pasión Y la pasión Y la pasión Que la pasión Y la pasión Y la pasión Cuando te vayas No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Lo que te necesito te acabo de ver Me hiciste sentir por ti amado Y sabías que todo me tenías No me diste tanto que me hacías Mira lo que han hecho tus sentidas Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ningún lado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser a ti? ¿A tu modo? Después de tanto amor De tanto Todo ¿Por qué matas siempre que mires? ¿Por qué llevaste a fondo así vivir? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ningún lado Pero también fui por ningún lado Yo veo De tus ojos mil estés De esperanza De tus labios La sonrisa fiel De tu piel Una caricia Que soñé Siempre fui El espía que robaba Tus encantos Desde lejos Hasta que encontré De tu brazo Hasta hoy Hasta hoy Pude faltar Aquí en mi pecho La ilusión Que poco a poco Me construía Ahora solo A callar Tengo derecho El amor El amor que dueños Me hizo tan feliz El amor que dueños Y en mi pecho a reclamar lo creía, hablo fuerte y me grito que no eres mía, todo lo que yo guardaba se llevó, hasta hoy pude llevar en mi peso, la ilusión que poco a poco construía, ahora solo a callarte en colegio, el amor de dueños me hizo tan feliz No te sientas así, te quise ofender, pues no fue mi intención, solo hablé por mi corazón Es muy claro que tu nada sientes por mi, yo lo entiendo está bien pero quiero decirte antes de partir Que a donde vas, vas a encontrarte, algún libidioso que te hable palabras románticas A donde vayas, tarde o temprano, tocar a alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirada, entonces vas a comprender, lo que es sentir amor así Guerras que no querrían más de ti, o causar tan dolor, lástima Entonces solo pensarás, si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz, pero si no entre un llanto pensarás A donde vayas, tarde o temprano, tocar a alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirada, entonces vas a comprender, lo que es sentir amor así Querrás que no querrían más de ti, o no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás, si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz, pero si no entre un llanto pensarás en mí Después de vivir tan solo, en mí vuelo a despertar Con una obsesión inmensa, el sentimiento de amar No puedo negar que ahora, la tormenta se acabó Que vuelve a brillar el tiempo, que un día oscureció Me vuelve a acordar de ti, cuando vi a la pared que tanto hicimos Cuando juntos reímos en aquel abril Ya la vida vistió un hermoso par de días No pensé que corriera el tiempo, no pensé que corriera el tiempo tanto así Desde ese edad que ve, preguntándome que sería de tu vida Si también encontraste verdadero amor Y guardas como yo en el alma escondida Esa fe de imponernos y darnos lo mejor YPA Y Música Te volví a acordar de ti Cuando vi la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos en aquel abril Ya la vida les dio un hermoso par de años No pensé que corriera el tiempo un tanto así Música Veré ese día que ven Preguntándome qué sería de tu vida Si también encontraste el verdadero amor Pues si guardas como yo en el alma Preguntándome qué sería de tu vida Preguntándome qué sería de tu vida Preguntándome qué sería de tu vida Vamos conmigo Preguntándome qué sería de tu vida Preguntándome qué varia Sele wagerte las fuerzasängas Selecks en 컬러들 Gracias. 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 Gracias.